amigos buenos días les saluda jorge zuluaga de axis auto trucks si estás buscando equipos para mover trailers iso tanks plataformas chasis adentro de tu yarda o simplemente para rentarlos acá en axis auto trucks contamos con 11 unidades con motores cummins transmisión automática alison y 75 mil libras en su quinta rueda así que si estás buscando unidades de estas que estás viendo acá atrás acá en axis auto trucks conseguirás inventario inmediatamente les deseo un excelente día y un buen inicio de semana saludos